Damas y caballeros, bienvenidos a la rumba A la rumba Guaribumba, 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 Guaribumba Si no bailas con ta abuela, tu mamá te va a pegar Los vecinos están bailando, la polis no va a llegar Cuidado con la tía que se va a vomitar No los quiero ver sentados, todo el mundo va a rumbear Guaribumba, 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 Guaribumba Guaribumba, 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 Guaribumba Las que trabajan, las chapeadoras, pa' las mamitas A las chimbitas, la vecinita, yo te bendiga La madurita y las abuelitas Guaribumba, 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 Guaribumba Guaribumba, 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 Guaribumba Ahora los hombres con pantalones Los sugar daddies, los baby daddies, los huevones Los callejeros, maribaneros, a los solteros Los que no vinieron, a los suqueros, a mi parcero Y a los abuelos Guaribumba, 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 Guaribumba Mister de Oro Salud a los padrinos, que pagan todo Gracias, pero que el cheque no rebote ¿Cómo dice? Oro